Muy buenas tardes a todos, sean todos muy bienvenidos, un placer de tenerlos en una nueva versión de la gala artística. Aprender a tocar un instrumento desde la infancia ayuda a desarrollar el cerebro y las habilidades cognitivas y es que diversos estudios afirman que la música potencia la actividad hormonal y la transmisión de señales entre éstas. Por otro lado tocar un instrumento también mejora la coordinación, ya que debemos realizar movimientos con las manos y al mismo tiempo afinar la vista y el oído para leer y reproducir las notas y melodías que hay escritas en la particular. Este es el trabajo que realizan los niños y niñas del taller instrumental del profesor Edmundo Aravena. Todos estos beneficios mediante la interpretación de repertorios instrumentales ejecutando instrumentos como la guitarra, el buquilele, el metalófono y teclados. El repertorio que se abordó este año incluyó música tradicional, bandas sonoras y villancicos no hay enero. Una muestra del trabajo realizado se presentará en un bimben de la banda sonora de interior juego de Nintendo Super Mario y algunos villancicos. Con ustedes el taller de instrumentación. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ...y el carácter de la Cristina, pero también esa felicidad que se encuentra en los pueblos y entidades, el obro y el compañerismo. Bienvenidos al ANCAN V, donde encontraremos a los animaditos más tiernos del INGEN, a donde nosotros presentamos al grupo de la gallemia de primero a tercero base, con un aplauso real. ¡Gracias! 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 Su voz es el alma más poderosa. Y recuerden, no solo se trata de cantar, sino también de encantar. Pero así vamos de la academia de canto el tema Silalbaó, en la voz del señor Bruno Zumiga Úñez, de segundo año hemeno. ¡Gracias! 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 En la interpretación de Dominga Camacho 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 Y así la abuela se hizo la puerta, la mamá y la vacía. Llegó un grado, abrí un brazo, los juntos merecen. Era un grado, el pueblo y la economía. Esmuerzo y alegría, el centro de la retorno, la magia, la tija, el trato generación. Llegó un grado, abrí un brazo, abrí un brazo, abrí un brazo. Llegó un grado, abrí un brazo, 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 abrí un brazo. y que presentamos a continuación un cuento de aras. Es imposible que no haya soñado de una vez con el final feliz de Princess Lindo, que nos trae a la conclusión el rumbo de conmigo al deseo básico. Un aplauso. 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 Con los musicales de Parque Cines y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Nás. Con los musicales de Parque Cines y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número. Con los musicales de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número. Con los musicales de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco. Con los musicales de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de la Selección de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernandas de Puerto Ángel Vasco y Número, junto a las Fernand ¡Gracias! 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 En la noche, en el cielo Las alabras que diches el miedo alcanzó Es que el duro sol en el pueblo nos cayó Música Es la gloria de mi corazón La gloria de mi corazón Ese el amor Civil Amor de media de lo innovador La gloria de mi corazón La gloria de mi corazón En un chante cantor, en un chante cantor A donde el cabello no lo duele En un chante cantor, en un chante cantor En un chante cantor Quisiera servirle a continuación la palabra a la profesora de gimnasia artística, Daniela Osorio Muchas gracias, espero que les haya gustado el trabajo que hicimos con las niñas Quería destacar principalmente a aquellas que participan en más de una academia Significa alto compromiso, de repente hay choques de horario, pero lo logran igual Así que, un fuerte aplauso para ellas, por favor Y por último, decirles que Espero que siempre mantengan ese niño interno, esa niña interna Este show es para los niños, para los grandes, para los abuelos, para todos Todos tuvimos una historia con Disney, así que eso, espero que les haya gustado Muchas gracias Damas y caballeros, entonces, queremos agradecer el trabajo de Munda Lavena Fernanda Pérez, Daniela Osorio, la profesora de canto Ana María Carta Y por supuesto, el trabajo de todos, todos nuestros niños Muchas gracias por estar con nosotros y un aplauso grande ¡Gracias!